saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del automóvil de apple que sigue bastante vivo y podría contar con la colaboración de la compañía hyundai bueno como sabemos la automotriz surcoreana confirmó que está en conversaciones con el gigante de productos tecnológicos que ha disparado las acciones en cuanto en cuanto a la propiedad del grupo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno durante varios años fue un rumor que cada cierto tiempo se hizo notar aunque sin materializarse tanto tomando nota aquí y allá y desarrollando nuevas licencias e ideas de todo tipo pero pese a estos datos a cuenta gotas apple parece seguir más que desde dedicada a introducirse en el mundo en el mundo motor con su propio automóvil y bueno un proyecto que según informes los últimos informes ya estaría en marcha con la producción de algunos componentes y parece que además la la firma tecnológica de cupertino no se embarcaría eso ella solamente ella en esta aventura sino que está sondeando a fabricantes normales para que le ayuden a hacer esto posible y aquí entra en escena la la firma surcoreana hyundai y es que según algunas informaciones esta empresa esta empresa coreana ya está en conversaciones con la compañía apple para colaborar en el esperado automóvil así lo señala la propia la el propio medio de comunicación estadounidense cnbc cuyo enlace está aquí y bueno donde luego de unos primeros rumores sobre la mencionada negociaciones un representante de la de la compañía coreana señalaba aquí tanto algo de protagonismo a la esta marca automovilística que apple está en conversaciones con varios fabricantes automovilísticos globales incluido también el surcoreano automotriz hyundai motor company aunque aclara que no obstante como la discusión está en su etapa inicial no se decidió absolutamente nada unas declaraciones que parecen haberse escapado porque en poco tiempo la misma cadena así en bici las ha terminó modificando un poco después aunque están presentes todavía aquí bueno en todo caso de poco sirvió sirvió el ajuste de la declaración porque porque poco después los los inversores elevaron las acciones de hyundai casi en un 20 por ciento y lo que afecta también de manera ligera a otras empresas a otras empresas con del grupo como su otra filial como su otra filial principal es decir que a motors las las famosas declaraciones son la reacción de un primer informe de correa economic daily de ya que adelantaba esa posible colaboración detallando que no solamente va a implicar trabajar conjuntamente en el esperado aplicar sino también en el desarrollo de sus baterías en todo caso todavía parece que se tendrá que esperar a que todo se materialice de una manera más oficial mientras tanto diferentes medios de comunicación se aventuran en poner fecha a su llegada la compañía blue bloomberg dice que todavía falta menos de cinco años todavía falta al menos cinco años para que pudieran salir a la ciudad aunque otros con otros medios de comunicación como economy economy daily news o mac rumors hablaron recientemente acerca de un adelanto para no perder comba en cuanto a su competencia señalando incluso un estreno para septiembre de este año 2021 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao